Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, querido consejero de Cultura, querido presidente de la Diputación, querido alcalde, aquí nos vemos de nuevo en ti ciudad, querida directora general, resto de representantes públicos, queridos directores, muchas gracias a todos los asistentes, procuradores en cortes, diputados nacionales y resto de autoridades también eclesiásticas y de otros órdenes. Muy buenas tardes, es un honor daros la bienvenida a este histórico municipio de Ciudad Rodrigo, impresionante marco monumental y patrimonial cuyo lema reza, antiguo, noble y leal, y que inspira también el compromiso de la Junta de Castilla y León para con la Feria de Teatro que hoy celebra su XXVI edición. Antiguo como las pinturas rupésteres de Siega Verde, noble y recia como las columnas romanas que aún se conservan en la Plaza Mayor, leal a la cultura española. Gracias a la Feria, desde hoy y hasta el próximo 26 de agosto, Ciudad Rodrigo pasa a convertirse por unos días en el centro de la cultura escénica nacional. En esta edición de la Feria gozaréis de la participación de 45 compañías, como ya se ha dicho, que representarán más de 70 funciones para todos los públicos. Esto no habría sido posible sin la coordinación estrecha entre instituciones a las que quiero agradecer de antemano su apoyo decidido a la Feria, así como a la colaboración de todos los profesionales que vais a participar. Gracias también a la participación del público, que siempre hace posible que esta cita cultural fuera de las grandes capitales de provincia sea un éxito indiscutible año tras año. Un éxito que cuenta el doble teniendo en cuenta la tendencia generalizada de otros gobiernos a ubicar este tipo de eventos culturales lejos del medio rural. Un medio rural que está sediento de este tipo de actividades como la que hoy nos reúne aquí en Ciudad Rodrigo. Las artes escénicas, más necesarias que nunca, dotan de una sensibilidad especial. Y me atrevería a decir que no se trata de una mera sensibilidad artística o estética, sino de la capacidad de conectar con los ecos leves, casi inaudibles, de nuestra tradición grecorromana. Vosotros, los profesionales, sois más cara viva y personificada del Teatro de Sófocles, pero también de nuestros dramaturgos del siglo de oro, Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca. ¿Y por qué digo que sois más cara viva a esta tradición? Porque en el teatro antiguo los actores usaban una máscara con un orificio que hacía vibrar, amplificar y resonar su voz. El presopón o máscara, a modo de megáfono, permitía que el pueblo ya no escuchara las representaciones sin interferencias. Del mismo modo, vosotros, en este mundo frenético, plagado de distracciones y estímulos, como esas pantallas de las que hablaba el presidente de la Diputación, hacéis llegar con vuestro trabajo diario la voz de nuestra tradición cultural a los fatigados oyentes que huyen del mundano al ruido. Por eso vosotros sois tan importantes. No sé si os lo dijeron lo suficiente en la Escuela de Teatro, pero cargáis sobre vuestros hombros, como las tres columnas de Ciudad Rodrigo, con el peso de una riquísima tradición y con el peso aún mayor de legar a nuestros jóvenes el amor por el arte, la belleza, lo perenne y, en definitiva, por la civilización occidental que dio lugar a lo que hoy nos congrega aquí, que es el teatro. Curiosamente, el origen de la palabra persona hace alusión a esa máscara de los actores de la antigua Grecia y hoy, más que nunca, la dignidad de la persona en todas sus facetas, así como nuestra civilización y cultura, está siendo pisoteada y fuertemente atacada. No puede defenderse en condiciones la dignidad de la persona sin una defensa a ultranza de la cultura en mayúsculas. Pues la cultura es esa densa malla de mitos, anhelos y certezas que han sentido a nuestro paso por la vida. Quienes atacan la cultura y quieren que seamos todos homogéneos e intercambiables saben perfectamente lo que hacen. Pretenden arrebantarnos el sentido de nuestra existencia en toda su dignidad. Deshacer esa densa malla de pasado, presente y futuro, de realidad y ficción, de miedo y esperanza, es su proyecto. Porque sin esa malla que atraviesa generación tras generación, somos una pequeña mota de polvo que lucha contra los vientos turbulentos de un modelo de sociedad que neutraliza la pluralidad, la riqueza y las particularidades de los pueblos y de las culturas. Defender nuestra cultura frente a los embates de aquellos que quieren diluirla es defender las culturas de los distintos pueblos en plural y en mayúsculas. Es respetar a nuestros vecinos y que nuestros vecinos nos respeten a nosotros. Es dialogar con otras etnias, pueblos y civilizaciones sin olvidar quiénes somos y de dónde venimos. En eso consiste la verdadera tolerancia. Pero la defensa de la cultura no puede quedarse en un brindis al sol. Pasa por las medidas concretas que se han materializado gracias a nuestra Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Este año 2023, por ejemplo, la Consejería ha dedicado sus líneas de apoyo más cuantiosas a la actividad cultural en nuestros pueblos. Así, hemos destinado casi cuatro millones de euros a actuaciones culturales en el medio rural de Castilla y León. Es importante resaltar que esta feria no se celebra en capitales de provincia, sino en Ciudad Rodrigo, siendo uno de los pocos proyectos implantados en poblaciones con menos de 15.000 habitantes que está entre los actos culturales más importantes de cuantos se celebran en España durante el año. Esta feria de teatro congrega a un número importantísimo de compañías, 45, como ya se ha dicho anteriormente, 15 de esta comunidad, llegadas desde toda España y de nuestro querido país vecino, Portugal. De este modo, esta feria cumple con la finalidad de ser puente cultural y de alianza con el otro lado de la raya hispanoportuguesa. Me gustaría destacar también el enorme esfuerzo conjunto que se ha hecho para crear un espacio cultural propicio para las familias, ya que más de la mitad de las actuaciones están pensadas y diseñadas para que éstas disfruten y compartan su amor por la cultura. Asimismo, Diverteatro, el programa de animación infantil, pondrá en contacto por primera vez a los Benjamines de la Casa con el mundo del teatro. El patrimonio cultural es uno de los grandes recursos de Castilla y León y desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte estamos trabajando en el impulso del yacimiento rupestre de Siega Verde, declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2010. En la nueva etapa de mayor coordinación y difusión del yacimiento con la Fundación Siega Verde, destaca ante las novedades esta vigésimo sexta feria la creación del espacio Siega Verde, donde una compañía emergente salmantina, Alúa Teatro, a la que ya se ha hecho referencia, presentará un espectáculo familiar que combina la experiencia escénica con la promoción del yacimiento. Un ejemplo de la altísima calidad del trabajo de las compañías de Castilla y León es la representación inaugural de la feria de teatro que a continuación presenciaremos. Se trata del estreno del montaje escénico Retorno a Celama, basado en el texto del leonés Luis Mateo X, Premio Castilla y León de las Letras y Premio Nacional de las Letras Españolas de la compañía Teatro Corsario, una de las más prestigiosas compañías de nuestra comunidad. Referente de los clásicos en la lengua castellana, Teatro Corsario acaba de cumplir 40 años de trayectoria profesional, siendo una de las compañías más antiguas de España en la modalidad de teatro clásico. Esta obra, que es metáfora sobre la desaparición de las culturas rurales, conecta de lleno con las preocupaciones del Gobierno de la Junta de Castilla y León y, por supuesto, del conjunto de habitantes de nuestra comunidad, puesto que muestra con crudo humor la hemorragia que está padeciendo la España rural, esa España leal tantas veces pisoteada y olvidada por tantos. Y esa hemorragia, retratada en Retorno a Celama, que está vaciando y secando los modos de vida de nuestros pueblos, da cuenta del fantasmagórico futuro que pergeñan algunos dirigentes. Su proyecto está claro, cada vez disimulan menos. Ellos utilizan la cancelación y la censura e inoculan el veneno de su ingeniería social a los más vulnerables, que son los niños. Nosotros apostamos por liberar la cultura de la intoxicación de quienes pretenden instrumentalizarla para hacer avanzar a sus propias agendas y queremos velar porque nuestros niños puedan vivir su infancia sin que nadie les hurte la inocencia. A veces corremos el riesgo de que la falta de creatividad nos empuje a la burda imitación. Vosotros, los actores y guionistas, músicos y compositores, tenéis bajo vuestros pies el genio creador español. En estos momentos sombríos de repetición, uso perezoso de inteligencias artificiales en el ámbito educativo y, en suma, de agotamiento de la imaginación, podéis recurrir a ese genio creador para tomar aliento e inspiraros, puesto que crear es conservar. Como dijera Chesterton, la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. No dejéis que la tradición y la cultura se anquilosen y se conviertan en piezas de museo. Dialogad con ellas. No admitáis el monólogo del multiculturalismo, que bajo la apariencia de pluralidad ofrece solo homogeneidad. Pero sospechad también de quienes quieren restituir el pasado sin más, con esa nostalgia pesimista de quienes consideran que cualquier tiempo pasado fue necesariamente mejor, rechazando toda novedad. El proyecto de igualación global en el ámbito de la cultura nos empuja con demasiada frecuencia a la burda imitación de lo peor del mundo anglosajón y de él muchos han copiado las lógicas más perversas, como la cultura de la cancelación, agudizando el injustificado complejo de inferioridad que nos ha lastrado históricamente respecto a otras naciones. Agatha Christie, Roald Dahl o J.K. Rowling, por poner algunos ejemplos, ya han padecido los excesos de una actitud neopuritana y perseguidora que, por desgracia, avanza a pasos agigantados en nuestro país. Frente a sus afanes inquisitoriales, nosotros reivindicamos la libertad y el ensanchamiento de la cultura. Os invito a que no os dejéis colonizar por el boquismo imperante, importado erróneamente de las universidades norteamericanas. Y sé que es complicado hacerle frente y desmarcarse, pero tenéis en vuestro haber el mejor aliado, la fuerza del genio creador español. El mundo de la cultura ha sido secuestrado durante décadas por unas élites que quieren debilitar las bases de nuestra sociedad y nuestra vida en común. La cultura debe buscar justo todo lo contrario, comunidad, tradición y, por supuesto, libertad creativa. Soñad, imaginad, ilusionaros y vivid. La historia está por escribir y ahora más que nunca necesitamos vuestra creatividad sin cadenas. Os doy a todos la bienvenida, muchas gracias y que disfrutéis mucho de la feria. Gracias. 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 Gracias.